hola bienvenidos a estrés creativo mi nombre es Lidia Zúñiga y el día de hoy les voy a mostrar la punta de simple crochet y como es el simple crochet para hacer nuestros amigurumis bueno vamos a hacer primero vamos a iniciar con el anillo mágico para las para hacer el anillo mágico solamente vamos a cruzar nuestro hilo así como un pequeño moñito y por la parte de abajo vamos a tomar el vamos con el gancho vamos a posarlo por la parte de abajo para tomar una lazada como ven aquí es un pequeño nudito verdad y bueno el primer punto no se cuenta porque es con el que se va a sujetar nuestro anillo mágico cerramos o ajustamos muy bien este punto porque este es esencial para que no se desbarate nuestro anillo mágico a partir de aquí vamos a comenzar a tejer simples crochet como se teje el simple crochet pues muy sencillo por la parte de abajo de nuestro anillo o mejor hecho por el centro de nuestro anillo vamos a tomar una lazada y así es como creamos el simple crochet qué tal qué les parece simple y sencillo verdad bueno aquí para irles enseñando voy a poner aquí nuestro marcador para saber que aquí comenzamos ok y vamos a dar la vuelta para mostrarles cómo se cierra el anillo mágico vamos a hacer solamente 5 puntos 1 2 3 4 y 5 muy bien este pequeño hilito con el que iniciamos nuestro anillo mágico es el que vamos a jalar miren cómo se ve se jala y se cierra el centro queda muy cerradito este es el favorito para crear amigurumis así que se los recomiendo bastante muy bien aquí tomamos el punto con el que iniciamos y cerramos aquí les voy a decir que pueden seguir la puntada solamente así y crear otro simple crochet para la siguiente vuelta o solamente vamos a hacer un punto deslizado que es éste y listo esta es la puntada de simple crochet y el anillo mágico la puntada de simple crochet y no y y y y y y Gracias por ver el video.